A continuación, palabras del excelentísimo señor Rui Carlos Pereira, embajador de la República Federativa de Brasil en la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Pelo menos el vocativo voy a hacer en portugués. Buenos días, compañeros de mesa, directora de los trabajos de esta noche, señor vicepresidente executivo de la República Bolivariana de Venezuela, señor vicepresidente de área social, ministro de educación, señor ministro de cultura, señora presidenta de la Comisión Organizadora de Filven, mi amigo de tantas vicissitudes en este camino, coordinador de la Comisión Organizadora de Filven, y, como no podía dejar de ser, el poeta y escritor que acaba de traer una nueva obra maestra a la poesía venezolana y que nos ha anunciado recién, César Chirinos. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos ustedes que acá encontraron razones para dedicar una parte de su tiempo, de esta noche o de este día, para juntarse acá con nosotros. señor vicepresidente, usted me va a permitir dos o tres indelicadezas, y lo hago con toda la cortesía. Me va a permitir primero manifestar lo que no es muy común ni aconsejable en la carrera diplomática, mi emoción personal por estar acá hoy y descubrir, en realidad, para una persona como yo, de un hombre de 60 años prácticamente, pues descubrir que hay todo un universo nuevo en la obra de este poeta magistral y de este escritor extraordinario que comparte con Brasil los homenajes de la República esta noche acá en la feria. Y sigo con las indelicadezas corteses. Esta, la participación de Brasil en esta feria, y Cristian seguro se recordará, se empieza a materializarse en enero, mejor en diciembre, nos encontramos por primera vez allá en la embajada. Yo recién llego, para la información de todos, yo tengo el privilegio de estar en Venezuela desde el día primero de diciembre del año pasado, y si les contamos el hecho de que ustedes más o menos paran en la segunda quincena de diciembre y la primera de enero, y nosotros paramos hasta el carnaval, entonces ustedes pueden concluir que el tiempo fue cortísimo. Y ahí encontramos una nota que nos estimula mucho a nosotros en la embajada, y no solamente en la embajada, y lo voy a mencionar a quien más, nos estimula mucho porque en la base, a pesar de la diferencia de que nosotros hablamos portugués y ustedes hablan español, más gracias a la patria grande de Bolívar y gracias al Mercosur que eligió el presidente Chávez. Pues en breve, presidente, o vicepresidente, estaremos hablando portuñol, y eso será un idioma que todos entenderemos perfectamente, sin ningún problema. Pero quería mencionar eso para decir que la materialización de la participación de Brasil en esta feria, que además Cristian sigue corrigiéndome y lo hace bien, que yo pensaba que estuviéramos siempre en todas las ediciones de la feria, y me ha dicho otro día que no, me ha dado ahora la información extraordinaria que es un honor adicional de que es la primera vez que un país de habla portuguesa está en la feria. pues eso todo solo fue posible porque mucha gente, pero realmente mucha gente, dedicó mucha energía, fuerza, empeño, tiempo, cuidados, para que pudiéramos reunir casi una tonelada de libros y traerlos desde Brasilia, desde Río de Janeiro, desde San Pablo, acá, estarán ahí afuera, a la disposición de todos los que quieran tocarlos, olerlos, mirarlos, y por no, por qué no, leerlos, que es lo que al final trae la gracia y el placer de la literatura y de la lectura. Bueno, yo les, si pido, o si puedo, contar con la complacencia de ustedes, yo les pediría una salva de palmas a mi equipo que ha en este tan poco tiempo realizado, este, yo pido que se levanten los que, que se, que trabajaron, no, los que trabajaron, si quieren, bueno, todos también, si quieren, pero los que trabajaron, los que se dedicaron ese periodo, que, una labor extraordinaria de la cual me enorgullezco mucho de estar en la Embajada de Brasil en ese momento para poder asistir a ese esfuerzo y así termino mis indelicadezas corteses, señor vicepresidente, y paso, como yo no soy escritor, tengo que seguir un texto. Y quería decir en su nombre, en su persona, señor vicepresidente ejecutivo, que por favor transmitiera al señor presidente de la república, el presidente obrero Maduro, el saludo, el saludo más solidario, el saludo más fraterno, el saludo más amigo, y el saludo más apoyador, si es que se puede decir esto, no en portuñol, pero en español, de la presidenta Dilma Rousseff, del pueblo de Brasil. Yo, al venir para acá, recién salía de un evento que sigue o seguí en aquel momento en el Cuartel de la Montaña, en que se desarrollaba un conversatorio de integrantes y representantes del Fórum de San Pablo sobre el mundo multipolar y el presidente Chávez. Ahí estaba el canciller Elías Jauva, estaba el presidente del Partido de Trabajadores Brasil, estaba la coordinadora ejecutiva del Fórum de San Pablo, estaba un líder muy reconocido en Bolivia, el señor Juan Ramos Quintana, estaba también diputado de Argentina, Petre, si no me equivoco su nombre, y es evidente que, por lo menos en lo que se refiere a la región, estamos todos unidos con Venezuela, estamos todos unidos con la democracia venezolana, estamos, estamos, estamos unidos con el pueblo de Venezuela, todo el pueblo de Venezuela, y estamos unidos sobre todo con la paz, la convivencia, le respeto a la diferencia cuantas veces he escuchado esta frase acá, desde que llegué. Dicho eso, el señor presidente, y no me gustaría, señor vicepresidente, dejar de asignar a la presencia de mi estimado amigo el señor embajador de la República del Perú, que está aquí con nosotros y nos acompaña. y también de las agencias brasileñas, del gobierno brasileño que están instaladas en Caracas y que colaboran, cooperan con el gobierno bolivariano para llevar adelante iniciativas en campos de los más diversos que va desde el mejoramiento de la productividad agrícola de Venezuela hasta la extensión de la bancarización del acceso del pueblo al sistema financiero bancario en Venezuela. Aquí tenemos el señor Pedro Barros de IPEA y el señor de la Casa Económica Federal y, en fin, y tenemos también la directora del Instituto Cultural Brasil-Venezuela que yo voy a mencionar adelante. Me han dado cinco minutos, señor vicepresidente, pero, en fin, como país homenajeado voy a pasarlos un poco. Gracias. La edición de la feria que hoy se inaugura es una oportunidad única de celebrar los lazos históricos, culturales y demás que unen y unen a los pueblos brasileños y venezolanos. Somos pueblos hermanos, tenemos una sola raíz y tenemos la misma casa, América del Sur. Acá siempre estuvimos de acá jamás saldremos. No somos europeos ni portugueses ni españoles, somos suramericanos, hijos de esta tierra. venezolanos y brasileños. La Filbén quiere propiciar el acceso de todos nosotros al libro, a sus autores y a sus autoras. La feria es un local privilegiado para el debate sobre el papel contemporáneo del libro y de la literatura en sus dimensiones culturales, educacionales y de contribución a las ideas, pero también como producto y agente de transformación económica. La presente edición tendrá como tema central desafíos y perspectivas de las ediciones públicas. Esta es la razón, señor vicepresidente, por la cual en el stand de Brasil la gran mayoría de los libros expuestos son libros publicados por el sector público en Brasil. Es el rector de la participación en Brasil. Nosotros hicimos todo lo máximo a nuestro alcance para que ustedes, los visitantes de la feria, conozcan los objetivos de nuestra participación en la décimo Filbén. Trajimos, como he dicho, una gran cantidad de libros. Sabemos, y lo hicimos, sabemos el papel fundamental que desempeña el Estado, el poder público en el desarrollo cultural y económico con equidad y con solidaridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Es así que a partir de la plataforma de la Filbén Brasil desea ampliar, vivificar, recuperar, relanzar el debate con Venezuela sobre cómo enriquecer y diversificar todavía más la cooperación literaria entre nuestros dos países. Buscamos traer a la feria en ese sentido temas de interés para los dos países y, consecuentemente, para América del Sur a partir de nuestra experiencia en Brasil. Yo los voy a mencionar muy rápidamente sólo para suscitar un poco la curiosidad de los que nos escuchan y ven, para que puedan participar más intensamente de los debates que vamos a traer o vamos a producir acá en la Filbén. Buscamos traer a la feria conscientes desde el valor que hay que rescatar en plenitud de nuestras raíces autóctonas, buscamos traer a la feria el tema de la literatura indígena, la literatura de nuestros pueblos originarios, la literatura de ellos que no conoce, más bien desconoce límites políticos, fronteras territoriales y que se interpenetran y se integran y se transmiten entre ellos en su transhumancia en nuestras tierras, en los llanos del sur de Venezuela y en la sabana del norte de Brasil, por ejemplo. La literatura expresa el patrimonio cultural y memorial compartido que tenemos entre nuestros pueblos hermanos y queremos en esta Filbén discutir y apreciar este bien valioso que traspasa transversalmente la relación intensa que tenemos entre Brasil y Venezuela. en reciente reunión con el ministro Barbarito aquí a mi lado y la presidenta de la Filbén de la Filbén Cristian Valles manifesté el deseo de Brasil de ir mapeando ser vicepresidente con Venezuela las manifestaciones folclóricas brasileñas y venezolanas que tengan raíces africanas. Hicimos de la triste historia del tráfico negrero entre África y América nuestra fuerza de hoy pues es de África que viene el ritmo que pulsa en las venas sudamericanas y caribeñas es de África que viene en la sangre que nos mueve a bailar y a cantar todos los días como lo hacemos allá y acá animado por esa solidaridad amplia y profunda que nos une Brasil debatirá en la feria también con el apoyo de Venezuela y de todos los que están participando y hay muchos países Cristian me había dicho que como 32 29 sigue corrigiéndome 29 países que están con nosotros en la feria pues muy bien discutiremos sobre la experiencia brasileña en llevar la información la riqueza y el placer del espíritu proporcionados por el libro a personas que por razón que sea perdieron la visión pero que no pueden y eso no lo vamos a permitir que siga no pueden perder también el placer de leer y de adquirir cultura e información trataremos 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 el vicepresidente la literatura en braille y estamos trayendo desde Brasil para participar de un conversatorio sobre ese tema uno de los directores de una fundación privada que se dedique exactamente a producir distribuir y digamos recuperar e indexar literatura en braille en Brasil trataremos también del papel del ebook en la sociedad y en los mercados literarios cabe reflexionar sobre las relaciones que se van a establecer entre el libro virtual y el físico y cuáles serán los impactos sobre la economía y la literatura otro tema relevante es la cuestión de género las mujeres en la producción literaria brasileña debate que es bienvenido y necesario porque está en sintonía con las políticas progresistas de Brasil y de Venezuela para promover la igualdad la inclusión y la no discriminación de género y de opción sexual en todas en todas esas reflexiones señor vicepresidente estarán presentes jóvenes autoridades brasileñas reconocidos en el país que han participado activamente en ferias literarias por todo el mundo así como en el debate nacional en el país en Brasil sobre el libro y la lectura yo quería agradecer sobre todo también además de la presencia de todos ustedes al apoyo que hemos recibido de empresas brasileñas y la voy a mencionar un nombre porque estas cosas hay que reconocer completo Barigol Barigol ofreció billetes aéreos gratuitos para que la gente pudiera venir y estar con nosotros en la feria y eso que parece poco sabemos los que trabajamos en el gobierno que es mucho porque es muy complicado a veces conseguir plata para pagar billetes aéreos agradezco agradezco también a editoriales locales casas editoriales venezolanas como Ecarez Santillana la sesión de Planeta que está acá por aportar libros al stand de Brasil sus contribuciones de amistad serán muy importantes para permitir el acceso de más visitantes de la feria a las obras de renombrados autores brasileños porque los libros de ellas sí están en su mayoría en español no se puede tratar de literatura en Brasil sin mencionar autores del calibre Jorge Amado a quien se hará un justo homenaje y eso llama la atención de nuestros oyentes y videntes por medio de la exhibición de películas de largo metraje brasileñas en español inspiradas por su obra que serán expuestas y exhibidas en el espacio de la Filven aquí mismo en la feria pero también en las dependencias del Instituto Cultural Brasil-Venezuela y tampoco se puede hablar del libro venezolano sin reconocer la importancia de la plume del alma de César Chirinos que está acá con nosotros y al cual ya me he referido y que además recibe los honores debido solo a los gigantes de la literatura usted es un gigante César es un gigante y lo aplaudimos y ahora con la vuelta a la poesía entonces más ¿verdad? finalmente y así termino señor vicepresidente y gracias por su paciencia la riqueza de nuestro futuro está acá está en nosotros está en el pueblo brasileño venezolano suramericano con paz con responsabilidad y con solidaridad y seriedad está en la unión de todos los países de América del Sur con plena inclusión social y en democracia si permanecemos unidos ninguna injerencia podrá influenciar nuestros destinos debemos perseguir una política regional común auténticamente de nuestra América como bien dijo Simón Bolívar y ustedes lo conocen mucho mejor que yo pero estoy estudiando la unión debe salvarnos como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros muchas gracias aplausos gracias gracias aplausos aplausos aplausos